Marion Cotillari y Michael Fassbender han presentado este miércoles en Madrid la adaptación al cine del famoso videojuego Assassin's Creed, dirigida por el australiano Justin Carcel. Las dos estrellas de la película y su director esperan romper esa especie de maldición que pesa sobre los films basados en videojuegos. Junto a Fassbender, la otra gran estrella de la película es Marion Cotillari, que interpreta a Sofía. Me ha sido muy fascinada por el concepto de la memoria genética. Tengo leído libros sobre los ancestros y lo que traes de ellos. Junto a ellos, varios miembros españoles del casting como Javier Gutiérrez, Carlos Bardem y Jovic. Me da mucho gusto y es muy enriquecedor trabajar al lado de estas estrellas de esta talla tan célebre. Ha merecido la pena y, personalmente, para mí ha sido una experiencia brutal. Era fascinante ver cómo Justin supo conjugar en todo momento la espectacularidad de una gran superproducción de Hollywood con la intimidad de una dirección de actores casi teatral. Rodada en Malta, donde se ha recreado hasta el patio de los Leones de la Alhambra, el próximo 23 de diciembre llega a los cines de toda España, Assassin's Creed. Hola, hasta luego. Bye. Bye, bye, bye. No te pases por delante.